¿Es normal que esté triste? Pues claro que es normal. Al fin y al cabo es tu padre biológico. Ya, pero no hemos compartido ni vivido nada juntos. No tenemos recuerdos juntos, no tenemos nada, ni bueno ni malo, no tenemos nada como padre e hijo. Ya, por ahora no. Pero los tendréis, tendréis recuerdos juntos, se va a recuperar, ya lo verás. Tienes que estar tranquilo porque todo va a salir bien. Ya, ojalá. Seguro que sí, Ali. Befa fue el que tuvo más suerte con su padre. Ni Arabe ni yo estábamos contentos con los nuestros. Tú ya lo sabes. Siempre tenían sus problemas y solo miraban por ellos mismos. Pero Kenan no es como ellos, Ali. Siempre te busca, piensa en ti y siempre quiere lo mejor para ti. Ali se va a recuperar. Todo va a salir bien. Ven aquí, Ali, anda. Ali, el demonio. Abre, Vilal, abre, abre. Ya viene. Pero ¿por qué llamas tanto al timbre? Estaba intentando dormir a la niña. Osman me lo ha contado todo. Se lo he contado las buenas noticias, ¿verdad? Es abuelo. Osman, ¿pero por qué? Siempre le cuentas todo a todo el mundo. Y yo pensando por qué te fuiste tan rápido. Porque el abuelo tiene que ver a su nieta, ¿verdad? Es una niña. Mira, está mirándolo todo. Llévala al parque. Yo también voy. ¡Claro! Pero vamos a ver, Osman, ¿qué dices? Pero qué abuelo, qué nieta. Sácate eso de la cabeza. Hubo un malentendido. Alguien la dejó en la puerta. ¿Qué tienes en la cara? ¿También es un malentendido? No, me lo hice yo mismo para verme más guapo y alto. ¿Vale? Pero tú me estás vacilando, ¿o qué? Esta niña no es mía. Te ha contado lo que ha querido. Déjame coger a mi nieta. No, que puede coger una infección, no. Ven, 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 ven. ¿Desde cuándo te gustan aquí tanto los niños? Es preciosa, se parece a mí. Tienen mis ojos. Sí, sois como dos gotas de agua. ¿Cómo se llama? La hemos llamado Gilisar. Mira qué bien, mira qué bien. ¿Y ya la has bautizado? No, le pregunté a Limán. Vendrá por aquí en cuanto pueda. Ah, que Dios bendiga a esta niña preciosa. Esto es demasiado. Bueno, vale, pues dame. Vilal, mira, hijo. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, ya sabes que me tienes aquí. Lo sé, claro que sí. Siempre has estado ahí para nosotros cuando lo necesitábamos, ¿verdad? Mañana la vamos a llevar al cementerio para que conozca a mi abuelo. Me hace mucha ilusión. Pero ahora hace mucho frío en Ankara, Vilal. Espérate a la primavera. Y así el Limán puede leer el capítulo 36 del Corán por el alma del abuelo. Se lo leeremos, sí, sí. Venga, venga, que está llorando, venga. Ay, Dios. Ya soy abuelo. Madre mía, cómo es la vida. Su abuelo Vedat le dio una paga, ¿verdad? Osman, de verdad, ¿por qué me haces esto? Entra, anda, pasa para adentro. Tu cerebro debe funcionar diferente con el frío. Vamos, entra. ¿Mi cerebro? ¿Qué dices delante de la niña? Entra y lávate las manos, venga. Madre mía. Vale, ahora gira a la izquierda. Ya lo he hecho, pero ahora me dice que gire dentro de tres kilómetros. No lo entiendo. Que no, vas bien. Tu ubicación se está moviendo. Estás yendo bien, tú sigues recto. Es por esa calle. Ahora ya vas a ver un árbol a tu izquierda y es por ahí, ¿vale? Ah, vale. Ya veo el árbol. Vale, voy. Ya estoy aquí, venga. La casa tiene cortinas en el jardín, ¿no? Sí, es esa misma. Venga, entra por el jardín, que te voy a abrir la puerta. Nos vemos ahora. Vale, ya estoy. A ver. Si no te lo hubiera dicho, te habrías ido a una calle más abajo. Es lo que me decía el teléfono. ¿Qué te decía? ¿Cómo te va a decir eso? Déjame ver. Lo has puesto como si fueras en coche y no andando. Ahora lo entiendo todo. ¿No es un teléfono inteligente? ¿No entiende que voy caminando? Sí. Sí, no sé. Bueno, vamos a empezar, venga. No, no vamos a usar ese peine. Vamos a usar mejor el mío. Y ese tampoco. Este. Madre mía, Hasal. Hay más cosas aquí que en nuestra peluquería. Esto... Este tampoco lo uso, que quema muchísimo el pelo. No lo uso porque no me gusta que me estropee el pelo, así que he descartado. Sí. Este mucho mejor. Venga, empecemos ya. Toma. ¿Cómo va esto? No lo controlo. Tiene muchos botones. ¿Cuál toco? ¿Cómo? ¿Nunca has visto un rizador o qué? Sí, pero nunca he usado uno. Si te soy sincera, Hasal, una vez utilicé uno y lo rompí. Hasal fue arreglarlo. Menos mal. Pero no sé usarlo. ¿Pero cómo no vas a saber usarlo, Neche? Venga, sí que sabes. No pasa nada. Enséñame tú qué sabes. Mamá. Mamá. Cariño. ¿Estás bien? A ver, mamá, ven. Vente. La verdad es que yo no creo que Vilal haya sido capaz de hacerte una cosa así, mamá. Tiene que haber alguna explicación. Pues lo hizo. Hizo lo que hizo y ya está. Bueno, pero todo eso fue antes de estar contigo, mamá. Vale, vale. Venga, vais a llegar tarde al instituto. Venga. Tengo que ir a por el uniforme a casa. Voy a ponérmelo y ya vuelvo. Vale, póntelo. Y fíjate a ver si Vilal está en cama durmiendo, si fue capaz de dormirse tan tranquilo. Estamos al lado y ni se dignó a venir a buscarme para darme las explicaciones que merezco. Pero yo me acuerdo. Me acuerdo de todo, hija. Me duele aquí, cariño. Te quiero mucho. Venga, vete a ver, vale. Voy a hacer esto antes. No, no, déjalo, yo lo hago. Tú vete a casa y tráeme información. Vale, pues voy a casa. Y así me doy una ducha. Vale, vale. Vale, avísame. Vale. Tráeme información. Es que no se ha molestado siquiera en venir a buscarme. Qué bonito queda. Nunca me había visto así. Vale, muy bien. Pues lo has entendido. Eso es lo que quiero que hagas. ¿Crees que podrás hacerlo? Sí, seguro que sí. Muy bien, pues entonces házmelo, por favor. Pero, Hassan, es que luego Hassan va a venir a la peluquería. Pero tú solo me has hecho la mitad. Oh, vale, vale. Ahora te lo termino. Me estás agobiando, Neche. Que sepas que de momento eres mi mejor clienta con diferencia. ¿Clienta? Creo que los papeles han cambiado un poquito. Pero como tú quieras. Por cierto, no pienso pagarte nada. ¿Ni propina? Ya veremos. Y si me echas un poquito de colorete cuando termine, sería perfecto. Recuérdame... ...que te bloqueé antes de que te vayas. Ah, hablando de eso, ¿cómo encontraste mi número? ¿A quién se lo pediste? A ver, cariño, ¿es que no sabes que consigo todo lo que quiero? ¡Ali, Berg, venga, arriba! ¡Madre mía! Buenos días, Deria, y adiós. Hasta luego. ¿A dónde vas, niña? Estoy preparando el desayuno. Mírala. Al final voy a perder la cabeza. ¡Ali, Berg, últimos cinco minutos! No quiero tener que volver a avisaros. ¿Qué pasa, Berg? A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy, tío? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tío, están arrugadas. Hay que plancharlas. Pues planchalas tú. Tío, de verdad, ¿cómo eres? Es que no te soporto. No te querrían ni de pequeño. Toma. ¿Por qué me tiras la ropa a la cara? Berg. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Berg, ¿estás bien? Estoy llorando, sí. Déjame. Mira, me doy pena. No tengo a nadie. No tengo amigos. Aunque parezca que sí. No tengo novia. Ni madre. Dentro de poco tampoco tendré padre. Da igual que me desprecies, que me insultes, me pegues o me odies a Ali. no me vas a odiar más que yo a mí mismo. te voy a ir. No tengo... No tengo que ir. No tengo que ir. ¿Qué te pasa? No tengo que ir. No lo has visto. Estoy en la puerta de tu casa. ¿Puedes salir sin que te vean? Pues no lo vi. Quería hablar contigo sobre todo lo que nos pasó ayer. Mira, si me pongo en tu lugar, sé lo mucho que te importa árabe, pero si lo ves desde mi punto de vista, ¿eh? Que para mí es lo que árabe... Si no, ¿qué haces? Si no, sí. Estoy mirando que no nos vaya a ver nadie. ¿Por qué? Para esto. No pude hacerlo ayer. Me alegro de que no te pasara nada. Yo también. Me alegro de que no nos pasara nada. Y también por esto. Bueno, ahora vete. ¿Me voy? Perdona, pero no me entero. Ahora me dices que me vaya y me apartas como si nada. ¿A dónde me voy? Vete, y luego... ¿Luego qué? Chare, vete. Vale. Luego te cuento. ¿Luego qué? ¿Cuándo has ido? Después, vete. Tú primero. ¿Cómo me voy a ir si esta es mi casa? Vale, pero una broma. Ya me voy. Venga. ¿Me quedo? Vete ya, venga. Un poquito más. Vete. Vale, 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 vale. Mira. Ya me estoy yendo, ¿lo ves? Ven. 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 Cariño, siéntate. Deria, me voy a la peluquería. Déjate de tonterías. Primero desayunas y luego salimos juntas. Voy a ir a hablar con Bilal. No, de verdad que no quiero. No he conseguido dormir en toda la noche. Quiero que me dé un poco el aire, Deria. Que aproveche. Gracias por todo, cariño. Pero, ¿por qué tanta prisa? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Berg. ¡Ali, a desayunar! ¡Es tarde! Tu camisa está arrugadísima. Ahora te digo dónde está la plancha. No, está bien así. Está muy bien. No, no puedes ir así al instituto. Dámela. Madre mía. Siéntate y vete comiendo antes de que se enfríe. Mira, té del mar negro. Mi madre siempre lo trae de risa. Toma, coge los cubiertos. Y esto también. Eso es. Mi padre me odia, ¿verdad? ¿Qué va? A ver. Estará enfadado, pero él no te odia, Berg. Me parece que sí. Además, creo que tampoco me quiere. Bueno, tío. No seas tonto. Puede que se haya equivocado, pero... ¿Cómo no va a querer a su propio hijo? A lo mejor no me quiere por ser como soy. Es muy probable. ¿No me dijiste que tampoco me querrían de pequeño? Era una forma de hablar. No iba en serio. No te lo tomes así. Además, si yo me tomo en serio lo que tú me dices, yo... Venga. Ya está, la dejo aquí. Hoy es su cumpleaños. ¿Qué? ¿De quién? De mi padre. Hoy es el cumpleaños de nuestro padre. Podemos ir a celebrarlo con él, si quieres. Bueno, si... A lo mejor si vamos juntos, no me manda a paseo. Muy bien. Desayunad y yo me voy a preparar. Luego nos vamos, lo visitamos y os vais los dos al instituto, ¿vale? ¿Y la tarta? La cogemos de camino. A comer. Ver. Venga. Deja de comer solo aceitunas. No llores, no. No llores, no llores. ¿Qué es eso? Huele igual que la de su padre. Como la de su padre. ¿Qué pasa? Si ha cagado encima, ¿qué ha hecho? ¿Qué has comido para que huela así? Y Kader. ¿No va a venir? No. No va a venir, está muy nerviosa. Voy a solucionar esto y luego voy a hablar con ella. Es que es imposible. ¿Pero cómo iba a estar yo con otra mujer? Osman, eso es imposible, ¿a que sí? Díselo. No, no, no. Vilas no haría algo así. Vilas, mira, te juro que yo te creo. Pero tengo muchas preguntas. La primera, ¿de dónde ha salido esta niña? La voy a llevar a la policía. No, Vilas, Vilas. No, no, Vilas. Dios, otra vez. Es que no puede ser. Mira con qué carita me mira, por favor. A lo mejor algún día viene su madre. O algún familiar preguntando por ella. No sé, a lo mejor algún día alguien se la quiere llevar. Tío, ¿quién sabe de quién es esta niña? Nadie. ¿Quién va a aparecer? Ah. Espero que ahora sea caber. Que nadie diga nada. No os metáis. Da igual de qué hablemos. Os quedáis aquí. Aunque me pegue, os quedáis aquí quietos. Vamos a ver. Eras tú. Escuché que aquí hay un bebé. Pues sí, te lo doy. ¿Lo quieres? No, yo solo he venido a traerte esto. ¿Qué es esto? Las cosas del bebé, Vilal. ¿Y eso? ¿De dónde las has sacado? Una mujer vino a la peluquería diciendo que se lo diese a Akadet. ¿Cómo? ¿Quién? Dime cómo se llama, quién es. Dímelo. Yo qué sé, Vilal. Me dijo que le diera esto a Akadet. Acaba de irse ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí. Descríbemela físicamente. Rápido, me sé. Pues no sé, era guapa. Muy guapa. ¿Qué llevaba puesto? No me digas que es guapa. Eso da igual. Llevaba una chaqueta roja. ¿Una chaqueta roja? Ay, tenía unas balayash horribles en el pelo. No eran rubias, sino verdes. Eran horribles, te lo juro. Pero no sé cómo... ¿Y por dónde se ha ido? ¿Quién? Oye, tú estás de coña. ¿Dónde ha ido esa mujer? Ah, salió de la peluquería e iba hacia la calle principal. ¿En esta dirección? Sí. ¡Vilal! ¿Sepda? ¡Vilal! Voy, voy. Ya voy. Jim, aún es temprano. ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Estás solo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quieres un café? No, gracias. ¿Qué pasa? Mira, Jim. Si ya no quieres seguir con el juego, vamos a tener problemas. Eso que te quede claro. No es eso, Kenan. Dime, entonces. Cuando viniste el otro día, para que todo pareciera creíble, te hicimos unos análisis. Sí. Y también te hiciste una revisión, ¿te acuerdas? Sí. Tengo colesterol. ¿No? ¿Tan alto lo tengo? Ya me encargo de bajarlo. Tú, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? Dímelo ya. Tienes las enzimas hepáticas muy altas. Además, te hemos visto un bulto en el hígado. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué dices? Hay que hacerte una biopsia. Hoy mismo tenemos que hacerte todas las pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Qué biopsia? ¿Qué me estás diciendo, Jim? Sé que es desagradable, Kenan, pero esto es serio. También tienes antecedentes de hepatitis. Los resultados no son buenos. No me han gustado nada, Kenan. Espera, espera. Ya. Chicos, Kenan no quería que os contara nada. Así que disimulad, ¿vale? Vale. Hola, Berg. Hola, Jim. ¿Papá? ¿Quién es Jim? ¿Papá? Kenan. Papá, ¿te encuentras bien? Kenan. Kenan, contéstame. Kenan. Kenan, contéstame. Mamá, Kenan... no parece estar bien. Kenan. Di algo. Me... muero. Me estoy... muriendo. De verdad. Berg. Berg. Hijos. Mis hijos. Me estoy muriendo. Papá. Berg. Ali. Kenan, ya solo se muere. Papá. Por favor. Papá. Kenan. Papá. Kenan. 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 Mira, nadie se va a morir. Por Dios, deja de decir tonterías. Sí, estás enfermo, pero estás en tratamiento. Está en tratamiento. Y te vas a curar muy pronto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que haz el favor de controlarte. Para ti es muy fácil decirlo. Porque tú no te estás muriendo. Yo sí. Me voy a morir. Vilal. ¿Qué está pasando? Ahora también traes aquí a tus amantes. Qué vergüenza. ¿Qué amantes que hacer? ¿Qué dices? Sevda es una amiga del instituto. Nos conocemos de eso. ¿Fuiste tú quien dejó al bebé en la puerta? Sí, una amiga, seguro. ¿Esta es la madre del bebé? Se te debería caer la cara de vergüenza. ¿Cómo has podido? De verdad. Y yo confiando en ti, Vilal. Cader, cállate y déjame hablar. Haz el favor. ¿Fuiste tú quien dejó a la niña en la puerta? Contéstame, ¿fuiste tú? Sí, pero tú no vives ahí, ¿no? La dejé en la casa. De ella y de Firat. ¿Qué tiene que ver Firat? Hace mucho que me divorcié de él. Y ahora me voy a divorciar de este. Quiero el divorcio. No te quiero ver más. ¿Qué dices, Cader? ¿Pero qué divorcio? Hacía años que no veía a Sedda. Quédate con este y con tu hija. No te quiero volver a ver más, ¿vale? Porque como te veo, vamos a acabar mal. Espera, por favor, escúchame. ¿Qué quieres? El bebé no es de Vilal. Esa niña es de Firat. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Vilal. Lo siento. Mejor no digas nada. Kenan. ¿Qué? ¿Kenan? ¿Qué? ¿Estás bien? No, estoy enfermo. ¿Cómo le vas a preguntar a un enfermo si está bien, Deria? No me vuelvas a hacer esa pregunta. Venga, baja. Vamos a hablar todos. No quiero. Llévate a los chicos. Ahora quiero estar solo. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El médico te ha dicho algo? ¿Hay algo que no sepa? ¿Te comportas como si te acabaras de enterar? Es que no lo entiendo, Kenan. Es que ahora me doy cuenta. Creo que es ahora cuando empiezo a asimilarlo de verdad. Ya, entiendo. Bueno, pues relájate un poco. Has preocupado a los chicos. ¿No ves cómo están? Tranquilízate. Cuando te estás muriendo no puedes pensar en los demás. Solo piensas en ti mismo. Lo siento, pero no puedo. Los demás son tus hijos, Kenan. Tú eres su padre. Tienes que ser fuerte. Cálmate. Madre mía. No es una enfermedad mortal. Hay muchísima gente que la supera sin problema. Y tú tienes cómo tratarla. Tienes que tener paciencia. Anímate un poco. Levántate. Levanta, que vamos a soplar las velas. ¿Por qué? Es tu cumpleaños. Ah. 50. Qué suerte los 50. ¿No es un poco injusto que un hombre se muera a los 50, Daria? Ay, me vas a volver loca, de verdad. Tranquilízate. Te espero abajo con ellos. Venga, cálmate y ven. ¿Y todo esto, Casal? No lo entiendo. ¿Quién es tu amiga? Ay, mamá, es una compañera de clase, Merve. Ya te lo he dicho. Me voy a quedar en su casa para estudiar juntas. No, es que no me lo creo. Dile que venga ella aquí. ¿Aquí? ¿A esta maravillosa casa? Pues sí. ¿Qué problema hay con tu casa? Es lo que tenemos. Acéptalo de una vez. Ay. No, lo siento, mamá. No puedo aceptarlo. No me gusta aceptarlo. Llama a tus amigos. Diles que vengan, que se sienten en esta preciosa casa. ¿Por qué no lo haces? Venga, me voy. Un beso, mamá. ¿Y esto? Buenos días. Buenos días, Ege. Ah, me he cortado el pelo. ¿No le dices nada? ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Pero menudo coche, Ege. Sí, está muy bien. Míralo por detrás a ver si te gusta. Échale un vistazo. Vale, voy. ¿Ege y Hazal? ¿Es por nosotros? Ay, pero qué monada. Ege, me encanta. Me encanta. Está súper chulo, de verdad. Ay, es precioso. Me encanta. Te lo juro. Te queda de maravilla. Venga, conduce tú. Es tuyo. ¿Cómo que mío? ¿Este coche es para mí? Sí, Hazal. Ya te lo había dicho. ¿Me lo has comprado? Hazal. Vale, vale. Vámonos. Venga. Arranca despacito, Hazal. Las dos manos en el volante, Hazal. Sí, que ya sé. Vale. Ay, Dios. Estás girando hacia la izquierda. Déjalo recto. ¿No ves que hay un coche ahí aparcado, Hazal? ¿Dónde quieres? Ya lo veo. Árabe, ¿tú crees que esa niña es de Bilal? No sé si no, no entiendo nada. Me encantaría saberlo, pero no tengo ni idea. Pues como sea verdad, ya sabes que mi madre va a enterrar a tu hermano en el jardín. Yo tampoco creo que me libre. Conozco a Cade. Se salvará el bebé. ¡Frena, frena! ¡Ah! ¡Pero estáis locos! ¡Ay, hola! ¿Qué tal estáis? No tendría problema en llevaros al instituto, pero aún estoy aprendiendo a conducirlo. Lo que estás haciendo, no podemos parar. ¿Qué? ¿Eso qué más da? Por cierto, aún no habéis visto la parte de atrás. ¡Hazal! 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 ¡Venga! ¡Espera! ¡Vámonos! Que seguro que no lo ha visto, ¿eh? Que voy a pasar despacito para que lo veáis mejor, ¿vale? Sí, no. No me puedo callar, te lo juro. Me va a dar algo porque no os aguanto. Vale, vale, ya está. ¿Esto de qué? No lo soporto. Qué pesados con lo de Egas. Mira que hay que tener paciencia. Y encima casi nos atorpella esa loca. No me dijo que se había divorciado y no sabía nada de la otra mujer. Dices que tiene otro hijo, ¿no? Sí, eso. Y ahora tiene otra hija. Así que, con ella son tres. Pues se va a tener que quedar con el bebé. Yo no puedo cuidarla. No tengo dinero. No seas tonta, Sepra. ¿Cómo la va a cuidar Firat? Si no tiene una mujer, ese hombre no sabe hacer nada. Pues entonces que la cuide su mujer. ¿Está casado, no? Claro. Oh, Sepra. ¿Se va a quedar con la hija de la amante de su marido? ¿Lo estás diciendo en serio? Bueno, ya está. Deja de llorar ya. Escúchame. Ahora olvídate ya de Firat, ¿vale? Tú eres su madre. Y la tienes que cuidar. No puedes venirte abajo. Esa niña necesita a su madre, ¿vale? La verdad es que tú también... Sabiendo que estaba casado. ¿Qué pensabas? ¿Eh? ¿Qué pensabas? Si ya sabías que estaba casado. Ya a cader. Ya a cader nada. No la presiones más. Mira, ella ya sabía dónde se estaba metiendo. No puedo yo. Me altero demasiado rápido. Tú te expresas mejor que yo. ¿Por qué no le dices algo? ¿Qué más podemos hacer por ti, Septa? Nosotros no te podemos obligar a ser madre. Pero no nos corresponde. Si su padre no quiere hacerse cargo de ella, llévala al orfanato. Claro. El gobierno se ocupará de ella. Esos niños también salen adelante. Mira, mi hermano y yo crecimos sin madre. La gente no lo suele entender. Cuando veo a algún niño en la calle preguntando por su madre, se me clava algo aquí. Te juro que me duele. Si no puedes mantenerla, aunque sea, dale pan seco y vístela como sea. Pero no la dejes sin madre. Es lo peor que le puedes hacer a un niño. Piénsalo bien, Septa, por favor. Gracias. Sois muy buena gente. Me alegro de que te hayas divorciado de ese capullo. Sí. Sí. Venga, vamos a buscarla. Te vamos a ayudar siempre que podamos. Vais a estar bien, ya lo verás. Vale. Vale. Me voy a lavar la cara un poco y ya vengo. Venga. Vilal. Ni siquiera escuché lo que querías decirme. Ya, da igual. Ahora vamos a darle a la niña. Después... ¿Y después qué? Después te diré un par de cosas. Amor. Cacer, espera. ¿Qué está cogiendo? ¿Un taxi? ¿Qué? Septa. Vilal, corre. Corre. Oye. Septa. Vilal. Vilal, corre. Cógela. Kenan. Venga, que los niños te están esperando. Berg. Mi madre ha dicho que hay cura. Se va a poner bien. Ya está confirmado. Nos fiamos del diagnóstico del doctor Ali Yagisolu. Tío, que no soy un Yagisolu, ¿vale? Entonces, ¿qué haces aquí? Berg. ¿Y entonces qué hacías tú ayer en mi casa? Ali. Mira, si vuelvo a estar en el mismo sitio que tú... Te mato. Te mato. Oye, oye, eh, Ali. Ya vale. ¡Kenan! Ya viene, levantaos. Vamos, chicos, vamos. Cumpleaños, feliz. Vamos todos. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños. Venga, soplan las velas. Venga. No puedo pedir ni un deseo. ¿Lo veis? No tenéis esperanza ninguna en mí. Pues claro que puedes pedir un deseo. Venga, pídelo. A ver, eh... Nosotros también soplamos, pero... En fin, así podemos tener un recuerdo todos juntos, ¿vale? Sí, guardad el recuerdo. Que total, ya sabemos que me voy a morir. Kenan sopla ya. Por favor. Deseo vivir. ¡Eh! ¡Felicidades! Te deseamos lo mejor. ¡Felicidades! Bueno, vamos a tener que seguir luego con la celebración. Porque, ¿qué hora es ya? Llegáis tarde al instituto. Yo me quedo en casa con vuestro padre, así que no os preocupéis. Vosotros dos al instituto, ¿vale? Cuidaos el uno al otro. Venga. Venga, vamos. Adiós, chicos. ¿Qué haces comportándote como un crío? Nada, me muero. Solo es eso, me estoy muriendo. Kenan. Conozco un sitio muy bueno. ¿Te apetece ir a desayunar? Me acaban de escribir ahora, del hospital. Tengo que ir para allí. Puedes venir conmigo o estás ocupada. Mejor mañana. Hoy tengo cosas que hacer. Vamos. De aquí a mañana queda mucho, pero vale la pena esperar. ¿Por qué? No he hecho nada malo. Sí ha quedado chula. ¿No te gusta? ¿El qué? ¿De qué estáis hablando? Nada. Que mi madre se ríe de mí. Para nada, hijo. No me estoy riendo. Oh, bueno, 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 bueno. Una tortilla con forma de corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene en el centro? Es una zeta de Seino. Ah, ¿una zeta? Sí. Ah, pues yo creía que era un dos. Pues hazlo tú mejor, listo. Toma el corazón. Qué graciosos estáis hoy, ¿no? Reíros, venga. Para nada. No nos reímos de ti, cariño. Al contrario. Lo que estás sintiendo por ella es muy bonito y me alegro muchísimo, Chare. Quiero que seas muy feliz y yo también quiero hacerte feliz. Por eso quiero que Seino venga a cenar esta noche a casa. A mi casa. Ya estoy mejor, así que hoy voy a volver a casa. Hombre, yo tengo que estar en esa cena. Pues claro, vente también. No te vayas. Si te vas a tu casa, luego tengo que volver. Tengo que recoger a Chare y cenar en tu casa. Y después volver con Chare para aquí. ¿Mucho lío, no crees? Sí. Quédate y hacemos la cena aquí. Bueno, vale, como quieras. Si te resulta más cómodo. No se trata de eso. Pero es como tocarse la oreja con la otra mano. Perdón, siento interrumpir. Pero ¿cómo sabéis que Seino va a aceptar la invitación? Yo no estoy tan seguro. Pero tú te has mirado en el espejo, hijo. ¿Te has visto esa carita que me llevas? ¿Qué chica va a querer rechazar a mi cariñito? Pues la verdad es que me rechazó como unas 20 veces ya. Ahí paré de contar. Mínimo 20 veces. Entonces, no sé, estará ciega, cariño mío. Narin, creo que diciendo eso lo estás confundiendo un poco. ¿Qué va? No, para nada. Mira, mamá, como me malcríes, me subo encima de mi padre y ahí me quedo para siempre. Como cuando era pequeño, papá. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Al instinto. Pero espera que te llevo yo. No, mejor no, que luego soy el niño consentido. Ya voy tirando, tranqui. Oye, hijo. No te olvides de invitar a Seinoa a la cena de hoy, ¿vale? No ha comido nada. Qué niño. ¿Quieres el corazón? Bueno, pues para mí, a mí también me pega. Menuda cara, se subió al taxi y se fue. La verdad es que no sé qué decir. Yo tampoco sé qué decirte. Esa chica no era así, no sé qué le pasa. Por tu culpa. ¿Qué he hecho yo ahora? A ver, dime. Es tu culpa. Porque siempre eres demasiado bueno, ¿sabes? Lo que pasó fue que te portaste demasiado bien con ella y claro, vio lo buena persona que eras y pensó que serías un buen padre para su hija. Y dijo, allá voy. No puede ser, Vilal. No le muestres todo a todo el mundo. Al final de bueno, somos tontos. ¿A quién muestro qué, Cader? ¿Me lo quieres explicar? Dame un descanso, por favor. Te juro que no puedo más. A mí me importa poco tu ex. Mira, es mejor que no me hagas hablar porque no me apetece discutir más. Es verdad. Tienes razón, cariño. ¿Por qué nos enfadamos? No es ni asunto nuestro porque no tendrá madre, pero tiene padre. Pues sí, es lo que digo yo. Pues eso, vamos. ¿Verdad? Dame al bebé. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con mi nieta? Qué nieta ni qué nada. Si la hubiera parido yo, sería tu nieta. Dame a la niña. Ven aquí, cosita. Vilal, coge sus cosas. Te juro que se la dejo en la puerta. Me da igual. Vilal, coge eso también. Vale, voy, voy. Vilal. Encárgate de la niña, por Dios. No se la dejes a su madrastra, que no la quiere. Ha hablado el superabuelo. No sabes nada, así que cállate. Coge su gorrito. Ya voy, cariño, ya voy. Cader, es un bebé, es un pecado. Sí, pero no es mi pecado. ¿Entiendes, Osman? No es mi pecado. Yo lo siento mucho. Cógele el gorrito y todo eso. Ya lo he cogido. Pues venga. Vamos. Qué vergüenza me da, hijo. ¿Ah, sí? ¿Te da vergüenza? Mira, vedad narinces, esta es mi casa. Así que déjame. No quiero verte por aquí cuando vuelva. Es que no quiero verte. No te quiero ver delante. Pero yo no te abandoné cuando tu madre se fue de casa. Yo sí que no te quiero ver. No, no, no. ¿Tú lo ves normal, Osman? ¿Estás ciego? Mira por dónde vas, capullo. Tranqui, tío. Ya estoy muy tranquilo. Déjalo. Lleva unos días muy malos y encima no tiene dónde quedarse, colega. Yo también tengo días malos. ¿Qué miras? ¿Tengo monos en la cara o qué? Árabe. ¿Qué? Árabe, ¿qué? ¿Qué te pasa? Gracias a él, hoy está de un humor increíble. ¿Pero qué es por lo de Bilal? Son muchos problemas, Ali. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues no crees más. Tranquilo. Mañana ya es el concurso. Tenemos que participar. ¿Vale? Vamos a ganar y solucionaremos todos nuestros problemas. De verdad. ¿De acuerdo? Sí. Esta noche ya ensayamos. Vale, sí. Duru, vamos a hacerlo como dijimos, ¿está bien? Sí. Lo que tenemos que hacer es relajar su actitud hacia Chare. Yo me encargo de Ali y tú de Árabe. Vale. Por si no, a por ello. Venga. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahora que ya estemos todos, os cuento lo que hemos decidido Ali y yo sobre el concurso. Chare ya no está en el grupo. Pero decidimos que ya no lo queremos, que vaya a tocar con otros. Eh, pero te recuerdo que toca la guitarra muy bien. Mucho. Que haga lo que quiera con la guitarra. No queremos saber nada más de él. Sí, eso es. Entonces vais a perder, chicos. Porque Chare lo hace muy bien. Es una pasada como tocar. Y nosotros no, Duru. No. ¿Somos una pasada como grupo o qué? ¿Eh? No se refería a eso. Eso que tiene que ver, Árabe. ¿Y a qué se refiere? Claro, como estás de acuerdo con ella, la defiendes, ¿no? Claro, claro. En fin, que no queremos saber nada más de Chare. No hay más que hablar, chicas. No estáis siendo justos. ¿Cómo que no, Mavi? ¿Por qué? Ali, actuasteis juntos, pasasteis de fase. En parte también fue gracias a él. ¿Y ahora pretendéis dejarlo tirado? ¿No os parece un poco injusto? Muy bien, pues... Hacemos una cosa. Cuando ganemos, nos repartimos el dinero y le damos lo que le corresponda. Sí. Sí. Los artistas no ganan tanto. Le damos cuatro mil y va que chuta. Creo que os vais a arrepentir, pero bueno. ¿Pero qué te pasa, Duru? Nada. Madre mía. Ay, por Dios. Vamos a clase, venga. Estate tranquila. Confía, Mavi. Mavi, échate un poco para ese lado. Pero poco a poco, ¿vale? Solo un poco. Despacio. Tía, te he dicho despacio. Seinol, ¿le estás echando miraditas a Chare? Está muy enfadado conmigo y ahora lo del grupo. Tía, hablaremos con él y lo entenderá. Sí, tú no te rayes. Nosotras nos encargamos de ellos. Ojalá. Duru, me encanta tu chaqueta. Te la dejo si quieres. No, no hace falta, no seas tonta. Te queda genial. Muchas gracias, tía. Confía, ya verás. Ya ha llegado la matona de la carretera. ¿Cuánta gente has atropellado hoy, eh? Qué tonto eres, árabe, de verdad. Qué perezo. Tú sí que me das pereza y mucho además. Ay, Ege. A lo mejor deberíamos hacer un sacrificio en honor a mi coche. Hombre, podemos hacer una promesa o algo así. Le damos dinero a los necesitados. Oye, ¿le has comprado un coche a Hassel? Sí. Mi novio me ha comprado un coche precioso. ¡Uy, Pascua! Por Dios. No te pongas triste. ¿Qué? Porque a lo mejor a ti te compran una bici. No, me la compro yo misma. Se la compro yo, ¿algún problema? ¿Me la compras tú? Si quieres, sí. Cuando quieras quedamos y elegimos el color. Vale, perfecto. Qué vergüenza ajena me dais. Me voy a desmayar. Hassel, se ha avergonzado de ti, árabe. ¿Te avergüenzas de mí? Tú no sabes ni lo que es la vergüenza, tía, si eres una maleducada. Vale, chicos, ¿listos para el examen? Sí, profesora. ¿Qué? ¿Cómo que examen, profesora? No, por favor. Eso no, por favor. Sí, solo es el examen que cuenta un 20% para tu media del año, querido árabe. Es coña. Pero no te preocupes, árabe. Tú ibas a suspender igualmente. Profesora, ¿por qué estos dos lo sabían y yo no? Está en el calendario de exámenes. Lo tenía en un folio y lo debí tirar. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, es un test con todos los temas que hemos visto hasta ahora y tiene dos partes. Ahora vamos a hacer la primera, que es la parte escrita. Y la segunda la hacemos esta tarde. Ya os explicaré de qué se trata. ¿Alguna duda? ¿Es todo de geometría? Es lo único que me sé. ¿Alguien sabe dónde está Berg? Profesora, creo que sé dónde está. Puedo ir si quiere. Profesora, estará con su padre por ahí para librarse del examen. Tío, tú también eres su hijo. Vete tú también. Cállate, hombre. Que me calle, dice. Tío, tú también eres su hijo. ¡Suscríbete! Tío, tú también eres su hijo. ¡Gracias! Ya tenemos los resultados, Kenan Tienes una masa maligna en el hígado O sea que tengo cáncer de hígado Eso me temo Pero vamos a ver, yo te juro que no entiendo nada Tú ya tenías cáncer Estabas con quimio, llevas tiempo con el tratamiento ¿Por qué te lo dice como si fuera algo nuevo? ¿Era en otro órgano o algo así? ¿Era en otro órgano pero tiene metástasis? ¿Hay algún otro problema o qué es lo que pasa? Yo no sé, es que hay algo que no me cuadra No lo entiendo Mire, doctor, ¿me puede hacer un resumen desde el principio? Quiero un resumen de todo lo que ha pasado y de lo que le han hecho ¿Te hago yo un resumen, Deria? Me estoy muriendo No te estás muriendo Lo hemos detectado a tiempo E incluso en la última etapa, así que aún hay cura No te pongas en lo peor, Kenan No sirve de nada desesperarse, de hecho es peor ¿Has escuchado al doctor? Entonces tiene solución Lo que quiero decir, Kenan, es que no es una enfermedad mortal Cada cáncer y cada tratamiento son diferentes Pero todos tienen cura Vale, pues encuéntrala, que venga un especialista si hace falta Eso es Medicinas, máquinas, lo que haga falta Porque no me quiero morir, de verdad Todavía me quedan muchísimas cosas por vivir, doctor Tranquilo, tranquilo, venga Venga ¿Se puede entregar un examen tan limpio como el corazón de un hombre? El mío está limpio, solo lo estudié con mi nombre ¿Podemos hablar un momento? Eh, Seinó, venga, ven, vamos, el recreo se ha acabado Vamos, Seinó Ven, Seinó Venga Vale, sí ¿Pero qué le pasa? Chare, Chare ¿Chare qué? No te vayas, por favor No lo entiendo, Mavi, de verdad Ayer hicimos las paces y ahora me pone muy nervioso ¿Por qué pasa de mí de repente? Ya no puedo más Me desespera Relájate, escúchame Eh, a ver, es que Ali y Árabe están enfadados contigo por lo que pasó con la llave Por haber sacado de la jaula a Ege antes que a Árabe Pero si yo no lo hubiese salvado, ellos habrían sacrificado a Ege, es lo mismo Tienes razón Y Seinó también piensa que al revés hubiese sido igual Pero Ali y Árabe no lo entienden ¿Sabes qué pasa? Que Seinó me ha rechazado a mí para no perderlos a ellos, como siempre Ya da igual Ah Eh, supuestamente, ¿quién te ha dicho eso? Eh, no lo entiendo, nunca avisan de los exámenes y yo así no me entero Estoy cansado, no lo soporto, de verdad, voy a suspender todo este paso Las preguntas eran facilísimas Vale, duro Muy bien, eran tan fáciles que hasta las podríamos haber contestado con los ojos vendados, ¿verdad? Ay, mi amor Ya, siempre igual, siempre me estás pidiendo perdón No me sirve de nada que siempre me estés pidiendo perdón A ver, ya está, olvídalo ¿Cómo, hermano? A este paso voy a perder mi beca, olvidaos ya de mi beca, la he perdido Tío, ¿qué pasa si la pierdes? Que te vas a casa Y si tú te vas de aquí Nosotros también, ¿lo entiendes? Ya lo solucionaremos, no te rayes ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues no vas a escribir tu nombre en ningún sitio Lo vas a dejar en blanco y nos los vamos a intercambiar sin que nos pillen ¿Qué te parece? Mavi, ven Mehmet, ¿puedo? Vale Chare te está esperando fuera Voy a tomar el aire Estoy agobiada ¿Estás agobiada? Eso, vete a coger aire mejor Necesitas oxígeno Abrígate, Seino, que hace mucho frío No, no Yo te aviso Necesitas oxígeno, así que respira Hablando de Chare Nadie ha nombrado a Chare, Duru Es verdad, nadie ha nombrado a Chare Pero supongamos que sí A ver, es un buen chico, la verdad Lo conozco desde hace años Y nunca ha hecho nada malo, ¿sabíais? Es muy diferente a todos los demás Tiene buen corazón ¿Ha construido algún monumento? Al final me vas a cabrear todo el día Chare, Chare, Chare ¿Qué pasa con Chare? ¿Por qué lo defiendes tanto de repente? Madre mía Es muy buena persona Está muy bueno ¿A que sí? Yo estoy harto Voy a tomar el aire yo también No puedo más Como si no tuviera bastante con el examen ya Vaya Chare, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Esto es en serio? Bien Bien Teatú, ¿qué tal? Chare, no hagas el tonto Me comporto como te comportas tú todos los días ¿Esto va a ser así? ¿Nos vamos a ver a escondidas por las esquinas? Por ahora tiene que ser así Te guste o no Pero si no quieres, pues... No quiero Vale, como quieras Por ahora, ven Me conformaré con esto hasta esta noche Bueno Creo que con esto me vale ¿Hasta esta noche? Me olvidé de decírtelo Es que esta noche tenemos... ¡Seinó! Madre mía ¡Seinó! 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 ¡Ven! Cierra los ojos ¡Qué buen día! Número 18 El 18 El 18 ¡Ah! El 18 Aquí, aquí Es aquí, venga ¿Qué pasa? ¿Por qué te paras? No Me apetece verle la cara, sinceramente Normal, vale Dame el bolso Te lo aguanto Vale, voy a echar... Voy a echar un vistazo Sí, vete Vale, niña, vale ¡Firaz! Firaz, ábreme la puerta o la tiro abajo Traigo buenas noticias ¿A quién están buscando? Estamos buscando a un hombre Asqueroso, que no tiene dignidad ni tampoco honor ¿A Firaz? Ah, veo que ya lo conocen bien por aquí ¿Dónde está? Cogieron todas sus cosas y se fueron de aquí Esa familia estafó a todo el mundo ¿Qué me está contando? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo voy a saber dónde se esconden? Que tengan mucha suerte Ay, me va a dar algo Ábreme, Firaz, ábreme Kader Responde por lo que haces por una vez, Firaz Kader 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 Yo estoy aquí Kader Uy, me vuelvo loca ya Ven, no grites No están, se han ido ¿Qué? Estafaron a todo el mundo y se fueron ¿Pero qué dices? Dios Lo que no nos pase a nosotros Ay, a mí me va a dar algo ¿Y ahora qué vamos a hacer, Firaz? Digo, Vilán ¿Cómo que Firaz? Vale, Vilán Con tanto Firaz me he puesto nerviosa Vale, niña Vale, ya está Ya está, venga Encima, ahora me llama, Firaz Estoy muy cansada Me duelen mucho los brazos Ay Psst Coge esto Mi madre te ha invitado a hablar Ven, porfa Por favor ¿Por qué? Anda, pásalo Pásalo Bueno, chicos ¿Estáis listos? Ya sabéis que cada uno Tiene un sitio asignado Para hacer el examen ¿Desde aquí hasta allí? Sí En fin Hay mucha diferencia Demasiada En la de atrás mejor Mavi, por favor Déjame copiar del tuyo Solo en mates El resto ya lo sé hacer yo Vale, yo las contesto Tú escribes Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, Kenan No te apoyes tanto en mí Por favor Me haces daño ¿Qué quieres que haga? Me tiemblan las rodillas Lo siento Y a mí me duele la espalda De tanto que te apoyas en mí Me vas a matar Venga Descansa, venga Ahora tienes que descansar Ahora tienes que descansar, ¿vale? Yo tengo muchas cosas que hacer Me tengo que ir ¿Cómo? ¿En serio me vas a dejar así? Aquí solo, Deria Kenan, ¿pero qué más quieres que haga por ti? ¿Eh? A ver, dime Vale, no quiero nada Tú a lo tuyo mejor Hombre, pues eso quiero Si es que me dejas, claro Te puedo pedir un último favor Puedes pedirme una sopa o algo Si no es mucha molestia para ti Claro ¿Por qué no contratas a una criada? Tenía una, pero se quiso ir a los dos meses Vaya, ¿qué me dices a saber por qué? ¿A qué esperas? ¿A que me levante y te acompañe a la puerta? ¿Qué quieres? Vete Ya me cuido yo solito Tú no te preocupes No, no importa Es un momento Te hago una sopa rápido y ya me voy Gracias, Deria Ay, ay, Dios Uy, estoy muerta Qué cansancio El bebé El bebé está aquí otra vez Le has hecho pasar frío Tiene frío ¿Qué sobras tú, Osman? Ah, y también parece que tiene hambre Pues dale de comer tú, entonces Kader, no grites Puedes asustar al bebé Pues toma, cuídala, cuídala Yo ya no puedo más Os lo digo muy en serio No aguanto más Dame a mi nieta Ven aquí Osman Vete a prepararle algo de comer Esta niña tiene que estar muerta de hambre Qué irresponsable sois, de verdad, Milal Estoy harto de tantos problemas Ya no puedo más Aquí está el bebé Toda vuestra Osman, la cocina está allí ¿A dónde vas? Esta es la puerta y esa es la cocina Un punto por cada respuesta correcta Chare ¿Qué? ¿Qué pasa, Chare? Nada, profesora Chare, a ver ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hassal, fuera de clase Al despacho del director Tú también ¿Yo por qué? No he hecho nada Copiar en el examen Va en contra de las reglas Pero, profesora No nos estábamos copiando Se equivoca He dicho que fuera Venga, Chare, tú también Venga Venga Profesora, ellos también están copiando Demuéstralo Demuéstralo Sí, se han pasado las respuestas No, no, profesora Es mentira No le haga caso Lo he visto con mis propios ojos Árabe Dios, qué mala es Solo es mi examen Mavi Gunesh Sinan, Narinses Fuera los dos Al despacho del director Tía, ¿tienes que meter a más gente en problemas Solo porque tú los tengas? Seino, siéntate Lo siento Lo siento Pero creo que llegas un poco tarde, Seino Sentaos, chicos Tranquilo, tío ¿Qué dices tú? ¿Me lo dices a mí? ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¡Tengan los dedos! ¡Tengan los dedos! ¡Suéltame! ¡Vas allá! ¡Suéltame! 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 ¡Para! 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 ¡Para las manos de encima! ¡Para las manos de encima! ¡Para las manos de encima! Ya, estás con Kenan ¿Y puedo saber por qué o no? ¡Berg! ¡Quítate de ahí! ¡Berg! ¡Suéltame! ¡Chicos, ya está! ¡Parad ya! ¡Suéltame! 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 ¡Quietos! ¿Qué hacéis? ¡Parad ahora mismo! ¡Para! ¡Para! ¿Pero qué pasa? ¡Suéltame! ¡Hijo que para! ¡Suéltame! 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 ¡Para! ¡Para! ¿Qué estáis haciendo? ¡Marín! ¡Levántate! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¡Pero no estáis abriendo! ¡Seidó! ¡Vale! ¡Valad! Es que se han copiado y nos atacan a nosotros, profesor. ¿A quién llamas tanto tú? ¡Eh! ¡Pero tú eres imbécil! ¿Vosotros estáis locos o qué? ¿Os habéis vuelto locos? ¡Han sido ellos! ¡Fuera de aquí! ¡Los que no hicisteis nada! ¡Seguid copiando! ¡Silencio! Con el debido respeto. Chare también está involucrado. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Cállate! ¡No quiero escuchar ni una palabra! Papá. ¿Qué te acabo de decir? No, es solo que dijiste que los demás se podían ir. Y esta chica no ha hecho nada. Solo intentó separar. ¡Y es cosa tuya proteger a Duru! ¡Estoy hablando contigo! ¡Y estos tiempos! ¡Escuid copiando! ¡Tío! ¡Ven aquí! ¿Queréis parar? ¡Parad! ¿Eso es verdad? Sí, Duru solo estaba intentando separarlos. ¡Fuera! ¡Vete! Chicos, ¿vosotros estáis locos? ¿Eh? Pasa. ¿Cómo estás? ¿Mejor? ¿Se te ha pasado el enfado? ¿Cómo voy a estar bien, Vilal? Me divorcié de Firat, pero me sigue dando problemas. Ahora tengo que cuidar yo de la hija de Firat. ¿Y qué pasa contigo? Pensé mal de ti. Te he hecho la culpa de todo. Olvídate de eso. Piensa en la niña, es lo importante. Es solo un bebé. ¿Qué hacemos? ¿Voy a buscarla? ¿Volvemos a hablar con ella y lo volvemos a intentar? ¿Y cómo la vas a encontrar, Vilal? La buscaré por todas partes. Intento solucionarlo. ¿A dónde vas? Voy a llevar a la niña a la policía. Que se encarguen ellos de encontrar a sus padres. Y si no lo hacen... ¿A un orfanato? No me mires así. Yo tampoco quiero hacerlo. Pero no tenemos que cuidar de la hija de Firat. La pobre niña no tiene culpa. Tranquila, cariño. Nosotros tampoco somos santos. ¿Eh, Kader? Ya. No podemos hacer nada. ¿Eh? No. Venga, vamos. Vamos a la policía. Venga, vamos. Osman, despídete de la niña. Nos vamos. De verdad, me dates la leche. ¿Qué pasa? Me voy a volver loco. Voy a acabar mal de la cabeza. ¿Qué pasa? A ver, se han ido con el bebé. Madre mía. Sabe Dios dónde se habrán metido ahora. Ay. Es la hora de dormir, abuelo, ¿verdad? La, la, la columpiamos un poco. Sí. Y la tiramos por el tobogán. Venga ya, Osman. Ahora que ha cogido aire, se dormirá enseguida. Está perfecta. ¿Verdad que sí? ¿Quién es la niña más guapa de este planeta? Es mi nieta. Venimos de hacer la compra. Por eso la llevamos en este carrito. Ay, pero qué bonita es. Que Dios la bendiga. Amén, señora, amén. ¿Y cómo dices que se llama esta monada? Gilizar. Lo eligió su padre. Si hubiese sido por mí, la habría llamado como mi difunta madre. Pero hoy en día, ¿quién escucha a los abuelos? ¿Abuelo? Vaya, pues enhorabuena. Qué abuelo tan joven. Yo llevo divorciada mucho tiempo. Y también tengo un nieto. Pero no creo que haya un abuelo como usted, la verdad. Sí lo hay. Pues mire qué casualidad. Porque yo también estoy divorciado. Si quiere, también puedo ser el abuelo de sus nietos. Un abuelo activo, dinámico y muy joven. Un abuelo activo, dinámico y muy bien. Mi madre te ha invitado a cenar. Ven, por favor. Seino. Seino. Ven, ven, Duru. ¿Qué le escribió Char en la nota? Al final decidí tirarla, por si acaso. Así no dejamos ninguna prueba. ¿Qué dices? Y no te acuerdas, ¿no? Pues claro que sí. ¿Y? Mi madre te ha invitado a cenar esta noche. Por fa, vense. Y no, por fa. Pero es que no puedo ir. ¿Cómo voy a ir hasta allí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo que no? Te han invitado. Tía, vas a quedar mal si no vas. ¿No lo veis? Están como guardias vigilándome todo el rato. ¿Podemos decirles que vamos a salir las tres a dar una vuelta? ¿Y si la cagamos? No, pero ¿por qué? Duru, por favor, no metas la pata. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacerlo? Pues claro, cariño. Sí. Venga. Te he hecho la cena para cuando despiertes. Me voy. Por Dios, me has asustado. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Estás en casa? Tranquilo, estás en casa. Relájate, que Nan estaba soñando, ¿verdad? Sí. Ha sido una... pesadilla. No sé si era yo el que saltaba o me empujaban desde arriba. No lo sé. ¿A dónde vas? Yo tengo cosas que hacer, cosas urgentes, demasiadas cosas. Pero te he hecho la cena. Una sopa, como me dijiste. Caliéntatela y cómetela. Caliéntala cuando tengas hambre, ¿de acuerdo? No te olvides. Me voy a olvidar. Ay, no, que nada. ¿Qué? Es así. Me voy a olvidar porque no estoy bien. Me voy a olvidar, Daria. Al menos vete escribiéndome. Pregúntame si he comido o si estoy bien. Lo digo porque, ¿cómo te tienes que ir? Pues sí, claro que me tengo que ir. Tengo vida. Aún no he abierto la panadería. ¿Buscamos un ayudante para la panadería? ¿Cómo que buscamos? O sea, tú. Tú lo buscas. No puedes estar en la panadería y ayudarme a mí a la vez. Es duro. Solo lo he dicho para ayudarte. No te preocupes por mí. Yo me encargo de lo mío. Ya me encargo de la panadería y de todas las cosas que tengo pendientes que hacer en casa. Pero tú tendrás que contratar a un ayudante para ti. Será mejor que la vayas buscando. Te hace buena falta. Yo me voy. Pásate luego. Bueno, ya veremos. Me olvido. Ay, Kenan. Por favor. Voy a hablar con Berg. ¿Para qué? ¿Hoy se queda contigo? Luego ya te cuento. Tío, ¿por qué tanto secretismo con todo? ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué siempre te metes en todo? ¿Qué he dicho ahora? Encima que me preocupo por ti. Resulta que tampoco puedo. Bueno. ¿Nos vamos? ¿Y tú qué estás mirando? ¿Eh? ¿Qué miras? Te voy a arrancar el poco pelo que te queda. No va a ser tan fácil. Mejor cállate. Ya te veré por el barrio. No te preocupes. Pasa de ella, Hazal. Tía, quiero relajarte. Hoy todo el mundo está súper nervioso y me lo pegáis a mí. ¿Chare? ¿Qué? Vamos a mi casa. ¿No vienes? Te llevo yo. Es que esta noche tengo una invitada importante. Hola. Duru, ¿haces algo esta noche? ¿Vamos al cine? ¿Esta noche? Sí, verás. Hoy iba a salir con... Con mi madre. ¿Vas? ¿Vas a salir con tus padres? Creía... Creía que lo habíamos hablado antes y que íbamos a salir las tres juntas hoy, ¿verdad? ¿No vienes entonces? Sí, sí, claro, claro. Ay, qué tonta. Me había confundido con los planes. Me hice un lío. Tú te lo pierdes, es un planazo. ¿Las cejas tiradas? Ella se lo pierde. Bueno, chicos, yo me tengo que ir ya. Adiós. Mavi, ¿te vienes? Sí, claro. Te acompaño hasta allí. Bueno, nos vemos luego, chicos. Adiós. Ah, ¿los has encontrado? Ah, los he buscado por todas partes, pero nada. ¿Es en serio? Si habrán vuelto locos, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué habrán hecho con el bebé? Qué miedo, ¿y si le ha pasado algo al bebé? Ahí están. ¡Fardi! Fardi, ¿qué pasa? Milan, Vedad me ha mandado a venir. El bebé... ¿Qué pasa con el bebé? Cuenta. Osman y él lo han perdido. ¿Qué? ¿Pero qué haces aquí, tío? Pensaba que no te apetecería estar solo, no sé. Ah, yo siempre he estado solo, Ali. Tío, yo lo digo por lo de tu padre. Será mejor que esté para ti. Y tú para mí también. ¿Ah? Ah. Tío, te he dicho que me esperaras. Pero mira, Ali... ¡Cuidado! ¿Pero tú? ¡Cuidado, imbécil! ¿Qué has dicho? ¡Que con cuidado! ¡Y que eres imbécil! ¿Qué dices, tío? Eh, tranquilo, tío. Dile a tu amigo que aprenda a hablar. Venga, lárgate. Vale, se acabó. Ya está. Oye, mira, justo hoy estoy hasta aquí. Vete, si no quieres una paliza. Venga, pégame. Eh, eh, ¿qué haces, tío? Mírame. No te he dicho que te fueras. Ya está. Vale, vale. Coge tu mochila. ¡Berg! ¡Berg! Levántate. ¡Arriba! ¡Berg! Tío. Te entiendo. ¿Pero por qué te metes con todo el mundo? Eso no está bien. Sé muy bien cómo te sientes. ¿Qué es? ¿Pero qué dices, tío? Ahora entiendes cómo me siento. Claro, tú lo sabes todo, Ali. No sé cómo haces para meterte siempre en todo. ¿Por qué no te vas a paseo? Berg, solo estoy intentando apoyarte. Los dos tenemos el mismo problema, ¿sabes? ¿El mismo problema? Claro, seguro que tenemos el mismo problema. No, tú y yo no tenemos nada en común. Hay un problema, sí. Pero no es tu problema, sino el mío, Ali. Que mismo ni que nada. No te metas en mis cosas, tío. Berg, oye. No es solo tu padre, ¿sabes? Mi padre también se está muriendo, nuestro padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué has dicho? Mi padre. ¿Has dicho mi padre? Has dicho mi padre. Para mí es difícil decirlo, pero estoy hablando de nuestro padre. No es solo el tuyo, el mío también se está muriendo. Es así, Berg. No es difícil. Lo acabas de soltar sin problema. Lo has dicho como si nada. Has dicho mi padre. ¿Ya no es el señor Kenan? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Quieres que te diga a qué me refiero? Propiedades, bienes, dinero. Y sabes, la pasta, o como lo quieras llamar. Te has dado cuenta de lo que vas a heredar y las cosas han cambiado. Espera, espera. Claro. Ahora te arrepientes de que no tenga tu custodia. Pues va a ser mejor que te vayas dando un poco de prisa, porque se va a morir antes de que te des cuenta. Se va a morir y tú te vas a quedar sin nada. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué siempre eres así conmigo cuando lo único que intento es apoyarte? ¡Alí! ¡Explícamelo! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde está tu lado humano? ¡Alí! ¿Por qué eres así, río? ¿Qué pasa ahora? No tiene ni pizca de humanidad. No tiene nada. Es una mala persona, profesor. ¿Por qué os estabais peleando? Nada es por la herencia. Levántate. Levántate. Estoy recargando mi energía. Ya está bien de energía. Dame la mano. ¡Arriba! Venga, vamos. Pasa. Pero si estaba aquí. Me di la vuelta para hablar un segundo con una señora y cuando me di cuenta se llevaron a mi nieta. No lo entiendo. Papá. Aquí está su padre. ¿Qué voy a hacer yo? Avisaremos a nuestros equipos. ¿Y el bebé? ¿Qué ha pasado? ¿Y la niña? Se ha ido. ¿Qué? ¿Se ha ido? ¿Estáis locos? ¿Qué le ha pasado? La hemos buscado por todas partes, pero nada. Ay, me va a dar algo. Se ha ido. Se ha ido, Gilizar. Gilizar. Gilizar se ha ido. Estaba aquí, en un carrito. Se la han llevado. Se han llevado al bebé. No sé qué pudo pasar, Vilal. Un vagabundo se la debió llevar. No sabemos dónde está. ¿Quién es Gilizar? ¿Quién va a ser? Es mi nieta. Dios, pero qué nieta, ni qué nieta. Qué Gilizar. Ese bebé es de Firat. ¿Qué? Se, se, se la ha... ¿La llevabais en un carrito de la compra? ¿Pero vosotros estáis locos o qué os pasa? Se han ido, se han ido por ahí. ¿Qué dices, Osman? Id a buscarla igual que la habéis perdido. Bueno, vete tú mejor. Yo ya estoy mayor. No puedo estar así de pie tanto tiempo. Qué rápido cambias de opinión cuando te enteras de que no es tu nieta. Ahora vamos a perder a Osman también. A él, llévatelo a casa, Kader. ¡Osman! Ven, anda. ¿Por dónde se ha ido, Osman? Vámonos a casa. Se ha ido por allí. ¿Estás seguro? Sí, por ahí. Seguro que por aquí. Vilal, venga, Vilal, por favor. Vete a casa, luego voy. Vale, vale. Oye, ¿pero qué habéis hecho? Estás todo sucio. Venga, vamos. Ah, ya estás aquí. Mejor no te pregunto cómo te ha ido en el instituto. Ya me puedo hacer una idea. Qué bueno eres. Muy bien. Tú sigue así de bien, hijo. Muy buen trabajo. Sigue así, genial. No me he peleado. Me caí por el camino. Claro, te creo. Sí, tiene sentido. Papá, no deberías beber, ¿no crees? Supongo que el doctor te lo habrá dicho, porque no deberías. Así que si no lo haces, mejor, ¿no? Te estás preocupando por mí. Me alegro mucho, hijo. Me alegro mucho. Pero te tienes que esforzar algo más, porque no me convence. Es complicado. Y para ti también, ya lo sé. Es un gran salto pasar del odio a ser un buen hijo de repente. Vas a tener que esforzarte mucho más. Eso lo sabes, ¿no? Papá. ¿No habías conseguido una orden de alejamiento, hijo? Aléjate de mí. Me voy a morir aquí. Solo y en paz, por fin. Venga, fuera. Estás triste. Lo sé, lo entiendo. Pero mira, tú solo estate tranquilo. Hijo, déjame. Vale. Me voy entonces. Pero no me voy a ir de aquí. Me voy a ir a mi cuarto. Porque no pienso dejarte así, bebiendo aquí solo. Así que me voy a quedar aquí. Y no me voy a ir a ningún lado. ¿Vale? Vale. Muy bien. Hacemos eso. Me voy arriba. A mi habitación. Hijo, vete. No intentes arreglar ahora lo que estropeaste. Si estoy enfermo y me voy a morir, es por tu culpa. Despacio, no haga ruido. Hay un bebé en casa. Perdón, sí, perdón. Yo ahora voy a ir a cambiarme, que quiero ir a ver a mi madre a casa de Deria. ¡Vilal! Mamá, no sabía que habías vuelto. Vilal no es el padre del bebé. Me equivoqué al echarle la culpa. ¿Y quién es entonces? ¿Quién es mamá? Cuéntanos, venga. Venga, Kader. Tu padre. El padre de esa niña es tu maldito padre, Saino. Vilal, ¿puedo irme a casa? Es que me estoy empezando a marear un poco. ¿Y por qué has venido, tío? ¿Qué haces aquí? Vete al barrio. Vale. Venga. Hola, perdón. Una pregunta. Hola, ¿me escucháis? Oye, escúchame. Tío, espera. Espera, espera, que ahí hay un bebé. Deria. Ah, hola. Cuando me dijiste que querías hablar conmigo, me asustaste un montón. ¿Estás bien? No, no te asustes. Estoy bien. No es eso. Te avisé por otra cosa. Ah. Quería hablar contigo porque, bueno... ¿Te acuerdas de aquello sobre Kenan, de lo que no te podía hablar? Pues ya no tiene sentido seguir ocultándotelo. Ah. Sí. Quería guardarle el secreto a Kenan. Pero ya se han enterado los chicos y todo, y tú te vas a enterar también. Onder, Kenan está enfermo. Muy enfermo. ¿Enfermo? ¿De qué? De cáncer. ¿Tiene cura? Al principio no quería tratarse. No sé, dice que se va a morir y todo eso. No ve que vaya a salir de esta y... ¿Pero qué le pasa? Si hay cura, ¿cómo no va a tratarse? Que se deje de tonterías. Pues claro. En situaciones así de difíciles, hasta en los casos más graves, un tratamiento adecuado puede cambiarlo todo. Sí. Tengo que hablar yo con él, y si hay cura no se puede negar, lo tiene que hacer. No, no puedes hablar con él, Onder. Solo te lo he contado para que te hicieras una idea, para que entiendas por qué estoy tanto con él estos días. No quiero que pienses cosas raras, ni que te montes películas, ¿vale? Lo sé. Y estoy muy enfadada con él otra vez, por cómo se comporta. Pero en una situación así, pues, ¿qué hago? Ya. Sí. Lo sé. Porque yo estoy más o menos en la misma situación con Neryn. Es difícil. Es una situación complicada, y estuve pensando una cosa. A ver, el otro día cuando hablamos me dijiste que no te gustaba perder el tiempo, cosa que es totalmente normal y que a mí también me pasa. Pero hoy me di cuenta de verdad, Onder. Porque cuando estuve hoy en el hospital con Kenan, pensé que hoy estamos aquí, pero mañana igual no. Por eso creo que es muy importante no perder el tiempo así como así. Hay que aprovecharlo. No deberíamos retrasar las cosas, porque no sirve de nada. Así que no voy a esperar mucho más para contárselo a Ali. Me alegro de que pienses así. Por un lado, me alegro un montón. Pero por otro, me da mucha pena por Kenan. Bueno, ya sabes que es mi amigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo cuenta? Ya hablaré con él. A lo mejor tampoco sabía cómo decírmelo. No, aún así, ya que has tomado esa decisión, voy a organizar una cena con Ali y con Chare para que estemos todos juntos. No sé qué te parece. Bien, sí. Aunque no se están llevando nada bien últimamente, ha debido de pasar algo. ¿Cómo? ¿Es en serio otra vez? Si el otro día estaban perfectamente cantando juntos. Está la cosa turbia, hoy bien, mañana mal, después bien, cosas de chavales. Ya se arreglará, hay que dejarlos. De hecho, podríamos hacer como una cena de reconciliación o algo así. Y si vemos que todo va bien, se lo contamos al final. No sé qué te parece. Me parece muy bien. Bien. Onder, a lo mejor te parece una tontería, pero ¿podemos abrazarnos y mirar al mar un ratito? Es que siempre me dan envidia las parejitas así. Claro. ¿Cómo? Vale. Ay, qué cosita. Cómo eres tan preciosa tú. Eres muy bonita, ¿a que sí? Qué cosa más bonita. Eres la niña más bonita de este mundo, ¿lo sabías? ¿Qué miráis? Bueno, ¿por qué no lo pensáis mejor antes de llevarla a la policía? Era tu amiga, así que seguro que anda por aquí, por el barrio. Seguro que dejó una dirección o algo, o un teléfono. No puede ser tan difícil. ¿Y qué quieres que le digamos? Ya hablamos con ella. Nos dijo que éramos buenas personas. Se montó en el taxi y se fue. Fue así tal cual. Nos lo dijo simplemente para darnos pena. Nos pilló, pero bien. Ni los animales abandonan a sus cachorros. ¿Y mi padre? No. ¿Lo podemos localizar? Tu padre se ha ido, hija. Engañó a todo el mundo y luego se fue. ¿Me he explicado? Además, ¿qué va a hacer? ¿Crees que la va a aceptar? A lo mejor sí. La ve, le da pena y se encarga de ella. ¿De verdad piensas que ese hombre se va a encargar de alguien? ¿Se encarga de nosotras? Déjalo, si no, por Dios. No quiero hablar más de ese hombre. Venga, Bilal, vamos a llevarla. Dame la Aderia. ¿Por qué nos pasan siempre estas cosas? Nosotros no tenemos la culpa, no hemos hecho nada. ¿Qué hacemos ahora? Pero es muy pequeña. ¿Va a ir a un orfanato? Pues que lo hubiesen pensado antes, Eino. ¿Vale? Cada uno vive su vida, pero Cader es la tonta de turno. Pues no, me niego. ¿Qué es ella para mí? ¿Y qué es para Bilal? Dime, ¿qué es? Venga, vamos. Vamos, Bilal, venga. Vale, lo entiendo. A lo mejor para vosotros no es nada, pero es mi hermana pequeña. Mamá, por favor, al menos hasta que encontremos a mi padre. Por favor, mamá. Te prometo que ni la vas a escuchar, te lo prometo. Ven aquí, ven aquí, ven, bonita mía. Oh, oh, oh. Ven. Che, no. Uy. Muy bien, qué buena pinta, gracias. Gracias, pero no he hecho nada, porque no me dejas honder, no me dejas ni entrar en la cocina. Chare, tu padre se metió corriendo en la cocina nada más llegar, para que yo no hiciera nada. Porque todavía no estás bien. No puedes hacer tantos esfuerzos tú, poco a poco. A ver si va a ser que no confías en mis totes culinarias. También puede ser. Bueno, a ver, un poco si quise eso, lo admito. Ay, Dios. En realidad, hoy tendríamos que castigar a este jovencito, pero lo vamos a dejar pasar porque vienes y no a cenar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿No ves cómo tiene la ceja? Hoy se pelearon en clase. Ay, no me había dado cuenta. ¿Qué pasó? Ha sido una peleilla de nada. Peleilla. Bueno, vale. No voy a preguntarte nada, hijo, porque no quiero saberlo. No vamos a estropearlo de hoy. Ah, yo voy a subir a cambiarme. Venga, luego lo hablamos. Vale. Venga. Oye, papá. ¿Te puedo contar una cosa que me preocupa? Es que, dime. Vamos a cenar juntos, pero a Lil y Árabe no se pueden enterar de nada de esto, porque esta cena la hemos organizado en secreto, si no y yo, porque... Porque no dejáis de pelearos continuamente. Y Seino está en el medio, ¿verdad? Sí, es eso. Creo que tenéis que arreglarlo pronto, al menos por Seino. Sí. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. No puede ser, ya se lo ha pedido. Mierda. ¿Qué le pasa si habrá quedado con hambre? Sí, no, pero mira la barriga que tiene. ¿Cómo va a tener hambre? Cállate, por favor, cállate, 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 por Dios. Ya vamos. Ya vamos a cantarle una nana. Vale, dime una. La de Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo. Por el cartón, se lavará la carita. Tienes razón, tienes razón. A mí también me daría miedo ver a un muñeco de cartón. Pero para, por favor. ¡Cállate! Ya está, ya está, deja de llorar. Ya se ha ido, no pasa nada, ¿vale? Tiene mocos, no tenemos pañuelos por aquí. ¿En serio no hay árabe? Claro, tienes razón. A mí me duele la cabeza. No sé qué le pasa. Tengo migraña, Seinú. Ay, por favor. Quieta, Deria. Dijo que ella se encargaría. Es muy fácil hablar, ¿eh? Cader, vamos a ver. Seinú es una niña que va a saber de bebés. La niña está chillando, Cader. Mira, Cader, sé que estás muy enfadada por todo lo que ha hecho Firat. Y tienes razón, por supuesto que sí. Pero, ¿eres tú quien tiene que... cuidar de la niña de la amante de Firat? Claro que no, no, pero... pero tu hija dice que es su hermana. ¿Qué hacemos con eso? Dime. Aunque no te guste, Cader, ellas son hermanas. No podemos quitársela y ala. O sea, no es que la vayas a cuidar por Firat. Ni por esa mujer tampoco. La vas a cuidar por tu propia hija, porque ella es su hermana. Y ya te lo ha dicho. Te ha dicho que hasta que encontréis a su padre, que no va a ser para siempre. Y... ¿Y sabes una cosa? Tú no eres la única víctima en esta historia, lo siento. Pero ese bebé sí lo es. Ella no... no sabe ni dónde está. Ni qué es lo que está haciendo. No sabe nada de su futuro. No sabe nada. No tiene ninguna esperanza. ¿Quieres que te ayude? No. El chupete. La he convencido. ¿Por qué llora tanto? No lo sé, mamá. Le hemos dado de comer y le hemos cantado nanas, pero tú... Dame la anda, igual tiene gases. Ay, vale, vale, ya está, ya está, ya está, vale. ¿Ves? ¿Eh? Así mucho mejor. Venga. Ya está más tranquila. Vamos a meterla hasta que se calme. Déjame ahí, ponme un cojín o algo. Ese no, dame el grande. Este, yo me voy. Venga, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Cógelo rápido, Seinou, que va a volver a llorar. Dime, Chare. Si no voy, ¿tu madre se molestará? ¿El qué? ¿Qué dice? La madre de Chare me invitó a cenar y se me había olvidado. Dame el teléfono. Dame, dame. Hola, Chare Das. Perdón, Chare. Ese no, ya va para allá. Ya casi está lista. Enseguida sale. Vale. Dale saludos a tu madre. Venga, hasta luego. Toma, toma. Mamá, ¿y quién va? A cuidar del bebé. Es tu bebé, cariño. No te preocupes. Yo cuido de tu hermana. ¡Uy! Esta es mi madre. Ve a prepararte. Vale, mamá. Pero no le digas nada a Alí ni a Árabe, ¿vale? ¿Y eso por qué, hija? No lo hagas. Luego ya te lo cuento. Vale. Escucha. ¿Qué? No llegues tarde, ¿vale? Venga, que te diviertas. Vale. Qué guapo. ¡Alí! ¡Alí! Este lugar es precioso. Sí, verdad. ¡Alí! Hijo, te estoy llamando. ¿Por qué no contestas? Estaba preocupada. Perdona, mamá. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal Kenan? Cuando me fui, estaba bastante mal. Está bien, sí. No te preocupes. ¿Has comido algo, hijo? No, pero tampoco tengo hambre. ¿Cómo no? No. Ya. ¿Cómo que no tienes hambre? No tengo, mamá. ¿Qué quieres? La comida está lista. Ali, mira, si te apetece. Puedes ir a hacerle una visita a Kenan a su casa. O sea, puedes cenar con él si quieres y ya te puedes quedar allí. Al menos lo ves tú mismo en vez de estar aquí preocupado por él. No, mamá. No voy a ir a su casa. Ali, ven, siéntate. ¿A dónde vas? Siéntate y cuéntame qué pasa. ¿Eh? No para de decir tonterías. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasa? Berg. ¿Qué hizo? Dice que solo me importa el dinero. Dice que ahora me preocupo porque solo me importa la herencia de Kenan. Es que es idiota. A lo mejor Kenan está enfermo por su culpa porque a ese chaval no hay quien lo aguante. ¿Desde cuándo me importa a mí el dinero, mamá? Mira, si Kenan necesita ayuda le echaremos una mano como hacemos con cualquiera porque somos buenas personas antes que nada, pero yo no quiero ir a esa casa, ¿vale? Yo... Lo va a arrancar. Oye, niña. Ven aquí, ven. Bueno, bueno, bueno. Qué guapa estás. ¿A dónde vas? Eso, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas tan arreglada? Ya te dije en el instituto que había quedado con Mavi y las demás para una noche de chicas y mi madre me deja ir. Claro, vete. ¿Qué vas a hacer en casa? Toma. No hace falta, de verdad, Bilal. Cógelo, anda. Vas a salir con las chicas. Tomaos algo. Duru dijo que no iba. Al... Al final, Van no me ha dicho nada. ¿Sabes algo tú? Nos dijo que estaba liada. Ah, sí, cierto. Se me había olvidado. Eh... ¿Qué era lo que iba a hacer? No me acuerdo de lo que dijo. No sé, árabe. Llámala y pregúntale. Vale, la llamo. Sí, llámala. Sí, a eso voy. Y con cuidado. Sí. Ahora estoy liada. Hablamos mañana. ¿Qué haces? Contéstale. Tía, le dije que estaba con mi madre. Y siquiera que se la pase o algo. Pero vamos a ver, Duru. ¿Por qué iba árabe a querer hablar con tu madre? Lo que sé. Es que no te acuerdas. No, qué va a mentir, ¿verdad? Vale, ya estoy, ya estoy, chicas. Ya estoy. Vamos. Chicas, muchas gracias por ayudarme. Duru, árabe, me preguntó por ti. Ya lo sabemos. Bueno, a ver qué pasa hoy. Sí, a ver. Tranquilas. Lo vamos a conseguir sin que nadie se dé cuenta. Ya veréis. Ojalá. Sí, eres lo único que pido. Venga, chicas. A ver, va a salir todo bien. Sí, mamá. Estamos las dos estudiando. Que sí, mami. No, no molesto a nadie. Por eso no te preocupes. Está aquí Merve y te manda saludos. Vale, mami. Venga, un besito. ¿Ya has elegido una peli? Sí. Es un peliculón, ¿eh? Pero es fuerte. No llores, ¿vale? Tengo a mi novio conmigo. No voy a llorar. A ver si vas a llorar tú. Yo no. Bien. Entonces, la voy a poner. Venga. Venga. Vale, es aquí. Hay una cafetería justo aquí al lado. Te esperamos ahí. Si Ali y Arabe insisten en venir, pues ya te avisamos. Bueno, ¿cómo tengo el pelo? Estás perfecta. Por cierto, en la bolsa que tienes ahí hay una cosita que traje para ti. Ábrelo, venga. Oh, Toru. La recogí de la tintorería. Ya está lista para que te la pongas. Estoy segura de que te va a quedar genial. A ver, deja que te ponga bien esto. Está súper guapa. ¿Lisa? Chicas, chicas. Rezad por mí, ¿vale? Vale. Vale. Nos olvidamos de comprar algo dulce. Tienes razón. ¿Y qué hago ahora? Bueno, lo pillamos ahí. No pasa nada. Venga. Venga. Vamos. Hola. Sorpresa. Bueno, traje un dulce. Ah, gracias. Pues, bienvenida. ¿Y tus padres? Eh, dentro. Ah. ¿Es aquí? No. No, creo... Bueno, no lo sé. Eh, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? Mami, Mami, es Inan. Me está haciendo una videollamada. ¿Qué hago? Es normal, tía. Antes no le cogiste y ahora te hace una videollamada. Está sospechando. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, ¿qué vas a hacer? No puedes cogerlo. Ahora ya está. Duru, quería preguntarte una cosa de clase. Es importante. ¿Por qué no me contestas? Llámame. Tía, llevamos meses quedando y nunca me ha preguntado nada de clase. Esto es raro. Vale, está claro que está preocupado. Dile algo, tía. Dile, no sé, que estoy en la ducha. ¿Cómo vas a hablar si estás en la ducha, Duru? Le voy a escribir. Duru, si estás en la ducha, no le puedes mandar nada. ¿Y qué puedo hacer, Mami? No lo sé. Espera, déjame pensar. Pues piensa algo, pero rápido. Venga, va. No me presiones, estoy pensando. Tía, sabía que nos ibas a meter en problemas. Un momento. Está en línea. Está en línea. Kari, mi madre está un poco mala. No podía contestarte. La estoy cuidando. Mañana hablamos. Adiós. Dios. Madre mía. No entiendo nada. No puede ser. Que alguien me explique qué pasa. Por favor. No lo entiendo. No lo entiendo. Seino, has traído una tarta preciosa y seguro que está súper rica. Muchas gracias. No hacía falta, pero gracias, Seino. No me cuesta nada. Lleva frutos secos o algo así, ¿no? Es una mezcla, o eso creo. Espera, voy a ver qué lleva. Pero, Under, por favor, ya la corto yo, tranquilo. Ya la corto yo. Esta tarta es solo para mí y para Seino, mirad. Es de chocolate, pero por aquí arriba lleva cacahuetes. Si están por arriba, también habrá por dentro. ¿Y qué pasa? Seino, no te preocupes. No pasa nada, cielo. Al principio es completamente normal que no sepas estas cosas. Ya os iréis conociendo poco a poco. No pasa nada. Somos alérgicos a los cacahuetes. Lo siento muchísimo. No pasa nada, tranquila. Claro que no pasa nada. No te preocupes, me la como yo. Voy a abrir. No esperamos a nadie, ¿no? Espera, voy a cortarla. Árabe. Árabe no me puede ver aquí. No puede verme. ¿Qué pasa? Luego te cuento. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Está Char en casa? Sí, pero ahora mismo está algo ocupado. Mañana tiene lo del concurso. Podéis hablar allí. Adiós, Árabe. Nos vemos. Profesor. Es muy importante, por favor. Bueno, a ver entonces. Espera. ¡Chare! ¡Chare! Hijo, ven aquí. Tranquilo, no se moleste. Árabe. Buenas noches. Buenas noches. Árabe, hola. Perdonad por las molestias. Yo solo quería saber... Chare, ¿no estabas ocupado? ¿Sí? Claro, igual que otras. Ya veo. ¿Qué pasa? Venga, sal. Sal de ahí. Ya sé que estás ahí, sal. Solo quiero hablar contigo. Sal de donde quiera que estés. Solo quiero hablar. Venga, sal. ¿Pero qué dices? Tú mejor cállate la boca y quédate ahí tranquilito. Venga. No tengo ningún problema contigo. Ya lo sabes. No quiero nada más. Sal de donde estés. Vamos a sentarnos y hablar las cosas cara a cara. Por favor. ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Qué problema tienes? A ver. Mira, cuando hablan los mayores tú te callas y punto. ¡Cállate! Árabe. Tranquilízate. A ver, siéntate y hablamos tranquilamente. Sí, cariño. Siéntate. Tenemos tarta y todo. Mira. Profesor, no tiene nada que ver con ustedes, pero es importante. Señora, por ahora no puedo. Gracias. Señora, tú téame. Tú, señora, lo que sea. Perdona. Perdón, pero es que yo... ¿Dónde estás? Venga. Sal, vamos a hablarlo. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Dime. Mira. Vamos a hablar. Mírame, por favor. No me hables si no quieres, pero mírame. Es lo único que te pido, por favor. Sí, no. Pero, sí, no, ¿qué haces aquí? No te importa. ¿Qué más te da? Cariño, la hemos invitado a cenar aquí. Ya. Sí, no. ¿Dónde está Doru? Porque esa, esa es su chaqueta. ¿Dónde está? ¿Dónde está Doru? Me la dejó, Árabe. ¿Qué? Pero... ¿Entonces ella no está aquí? Pues no. Doru no está aquí. De verdad que no, Árabe. Lo siento, no está. Lo siento, se me ha ido la olla. Yo no... No... No quería... Se me ha ido la olla. No pasa nada. Es porque... Es porque la quiero mucho, aunque no tanto como a mi madre. Sí. O sea, ha arruinado la noche. Lo siento mucho. Bueno... Buenas noches, ya me voy. Adiós. Vuelve otro día. Bueno, yo también lo siento. De verdad que lo siento muchísimo. Charen, nos vemos mañana. Sí, ¿no? ¿A dónde vas? ¿No quieres un trozo de tarta? No, gracias, señora Nesrin. No te lo podía decir. Tenía que esconderlo, entiéndelo. ¿Qué no podías decir? Nos has mentido a todos en nuestra cara. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién lo sabía, eh? Dime quién lo sabía. Solo lo sabían las chicas. Mira qué bien. Mira tú qué bien. Has encontrado a dos tontas que te siguen el juego. No tengo nada más que decirte, Seino. Árabe. ¿Qué quieres, eh? Espera, quiero hablar contigo. Lo hice así porque no te podía contar que me gustaba Charen, ¿entiendes? ¿Qué no podías contar? Explícame, ¿qué no podías contar? Ya hemos hablado de ese tema. No me mires con esa cara. Por Dios. Me voy. Árabe. ¿Árabe qué? Mira, a partir de ahora, todo lo que vea por ahí tirado fuera de tu cuarto, lo voy a tirar a la basura. ¡A la basura! Te juro que cuando cumplas los 18 te echo patadas de esta casa porque no quiero ver más tus cosas por aquí. Ah, Umut. Tu padre era médico, ¿verdad? Ah, si te mando unos análisis, ¿le puede echar un vistazo? Mi padre está enfermo. Ojalá viva lo suficiente para llegar a vivir esa tranquilidad aquí solo. ¡Ojalá! Y así puedo pasar el resto de mis días en paz conmigo mismo, por fin. ¿No me lo merezco después de todo lo que he hecho? Dime, Jim. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué crees? Me muero. Me estoy muriendo lentamente, Jim. Tengo buenas noticias. ¿En serio? ¿En serio buenas noticias? Dímelas, por favor, dímelas. Dime que los resultados estaban mal, que el laboratorio se había equivocado o algo. Por favor, dime algo bueno. Bueno, vamos a hacerte un trasplante. ¿Trasplante? Trasplante de hígado. Vamos a intentar encontrar miembros de tu familia. Si todo va bien, será bastante rápido. ¿Podemos hacer las pruebas hoy mismo? ¿En serio? Vale, cojo a mi hijo y vamos para el hospital. Pero una cosa antes de nada. Escúchame, Jim. Vale, vale, genial. Ah, en cuanto consiga los análisis de esas pruebas, ya te aviso. Vale. Venga. A ver si nos tomamos un café entonces, vale. Chao. Papá, no me voy a ir. No me voy a ir a ningún lado. Me voy a quedar aquí. Voy a retirar esa denuncia y me quedo aquí. No me voy a ir a ningún lado, papá. Lo siento mucho. Claro que te vas a quedar. Claro que sí, hijo. Dije... Todas esas tonterías para... ¿Para qué? A ver, hijo. Para un padre es duro admitirlo, pero estoy asustado. Te lo juro, hijo, estoy muy asustado. ¿A quién más tenemos nosotros dos, Berg? Lo es todo para mí. ¿De verdad? Te puedo abrazar. Por favor. Abrázame fuerte. A lo mejor no nos podemos abrazar más. Papá, no tengas tanto miedo. Bueno, vamos. ¿Estás bien? Me he mareado. Creo que tu habitación está muy oscura. Encendemos la luz. Vale, como quieras. Me he mareado. Vamos al hospital mejor. No, por aquí no es. Papá, por ahí no. Venga. Vale, por ahí. Vamos. Despacio. Espera, no te caigas. 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 Gracias, amor. Ya está, ya está. Ven, ven. ¿Estás enfadado? Perdóname. Menos mal. Me equivoqué. Lo siento, Vilar. Pensaste mal de mí, Cader. ¿Qué te voy a decir? Dime. Daba igual lo que te dijera. No me creías igualmente. Te dije tropecientas veces que ese bebé no era mío. Me cansé de repetirlo. Me pongo muy nerviosa con estas cosas, cariño. Por favor. No te pongas así. Me rompes el corazón. Pues que se rompa. El mío ya está roto. Sabes que se te rompa a ti también. Pero no es solo eso. Por ejemplo, cuando viene aquí alguna vecina a pedirme un favor o que la ayude en algo, tú ya te pones... Feride. A ver, es solo un ejemplo, Cader. Eso también es un problema. Pues no la ayudes. ¿Por qué lo haces? Víbora. Psst. Psst. Ya no está prometida. ¿En serio? Vole, vole. Deja a Tassim, ¿no? Dame pipas, anda. Si lo que quieres es que vaya, no voy a ir. Si me lo cuentas, te doy. Pues vente. No sé. A ver. Dime. ¿Por dónde iba? Ah, que no lo dejó Feride. Fue él quien se cansó de ella. Madre mía. Sí, el padre del chico le dijo que era muy vaga y que la dejara. Y así fue. ¿Ahora que lo dices? Pues sí. Ayer la vi cogiendo el bus. Está muy flaca, se ha quedado en los huesos. Sería porque no estaban bien. Estaba sola. Parecía muy indefensa. Y tú te diste cuenta, ¿no? De que había adelgazado. Sí. ¿Por qué? ¿La mediste o algo? No, pero se le notaban. Los huesos y todo estaba demacrada. Claro, no te gustan tan flacas. Ya me he dado cuenta. A ver. Deja las tonterías. Por favor, te lo pido. Haz el favor. No, a ver si me muero, total. No, me muero yo antes. En serio, a ver si me muero de una vez. ¿Por qué lloras ahora? ¿Qué te pasa? A ver si me muero de una vez para que te vayas por ahí con chicas de tu edad, que ya sé que es lo que quieres. Fuiste tú la que sacó el tema de Feride. ¿Fui yo? No, fuiste tú. Me vas a volver loco, Cater. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? A ver, ¿qué te he hecho? ¿Qué te pasa ahora? Mira, da igual. Ya no te doy más pipas. Solo unas bocas. Te voy a comerlas solo. Y no te perdono, me vas a volver loco. Pues vale. Me hablas para cotillear y otra vez acabas celosa. Hola, Árabe. ¿Qué te pasa? Tío, dime. Árabe. Tiene sitio para mí, Ali. Yo me acurruco donde sea. Me da igual. Venga, colega. Por favor, sabes que esta es tu casa. Árabe, cuéntame qué es lo que ha pasado. Nos han traicionado, tío. Nos han traicionado. ¿Quién? Seino. Y por si fuera poco, Duru. Y Mavi. Estamos rodeados de traidoras. ¿Lo sabías? Si no, fue a cenar a casa de Echari. Las chicas lo sabían. Y no nos lo contaron. Y ahora, ¿cómo te quedas? Dime, Mavi. ¿Te ayudo, papá? No, que va. Puedo solo. Los mareos y el cansancio son síntomas habituales. ¿Y los resultados? Positivos. Ya te iba a llamar. Tienes posibilidades de curarte. ¿Cómo? ¿Cómo? Por el trasplante de hígado. Pero hay que ver qué miembros de la familia son compatibles. ¿Yo? ¿Se lo puedo donar? Puede ser, sí. No, no. Tú no te metas en esto, Berg. No, lo siento, pero no puedo arriesgar la vida de mi hijo por la mía. Eso no lo quiero. Gem, haremos todo lo que haga falta y las pruebas que hagan falta, ¿vale? Llama a quien tengas que llamar. Venga. Vale. Chicas, tranquilas, por favor. Nadie puede controlarnos tanto. Además, aunque sean nuestros amigos, nadie tiene derecho a presionarnos, ¿entendéis? Sí, tenemos que seguir así porque se equivocan. No me van a volver a hablar nunca más. No te rayes. Eso no va a pasar. Vale. Nos has llamado. Te escuchamos. De verdad, espero que me escuchéis. ¿Qué queréis? ¿Cuál es el problema? Que te lo cuente Seino o Mami. ¿Eh, Seino? ¿Qué estabas haciendo en casa de Chari? Te contesto yo. Mira, Seino quiere a Chari. ¿Vais a decidir vosotros quién le gusta a esta chica y quién no? Al principio yo no le caía nada bien a Seino, pero ella no te presionó nunca, ¿a que no? Dime si me equivoco. Eso es diferente. Porque Chari la cagó con nosotros, ¿o no? Seino, o estés con él o con nosotros, tú decides. Muy bien. Pues era mejor que recéis, para que Seino y yo no nos peleemos con Duru. Porque entonces la tendrás que dejar. Mami, eso es diferente, ¿qué no entiendes? ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiendo? No, no es diferente. Ella lo quiere, ¿qué más queréis? ¿Va a renunciar al chico que quiere porque a vosotros no os caiga bien? Chicos, venga ya, no es vuestro robot con un control remoto. Yo alucino. Yo no he dicho eso. ¿Qué? Seino es nuestra hermana. No sé qué ha pasado con ella. Si es vuestra hermana. Dejad que haga lo que quiera. ¿En serio me estáis diciendo que la estáis amenazando con dejarla sola? ¿De verdad? Exacto. Pues hacedlo, venga. Duru y yo estaremos a su lado. ¿Y ahora qué? Sí, ¿y ahora qué? Porque Seino tiene toda la razón del mundo. Y vosotros solo sois unos insensibles que no empatizáis con nadie. Gracias. No, no, no pasa nada. Será mejor que os vayáis. ¿En serio me vais a dar la espalda solo porque quiero a Chare? Sí. Tú decides, Seino. Ya se ha decidido, Ali. Ya has decidido estar con él, ¿no? Así que no vengas. Al concurso tampoco. ¿Qué más da? Ya nos encargamos nosotros. Te has olvidado de nosotros para quedarte con ellos. Así que vete. Ahora ve. Muy bien. Pues suerte en el concurso. Muchas gracias. ¡Sinme! ¡Gracias! ¡Ali! ¡Seino! Vámonos, Duru. ¡Ali, Árabe! ¡Qué buenos sois! ¡Ali! ¡Ali! ¡Ali, gracias! ¡Aali! ¡Ali, árabe! ¡Ali, árabe! ¡Qué agua! ¡Me duele mucho chave! Ya me encargo yo. No estés triste. ¡Qué agua! ¡Me duele mucho! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Onder! ¿Está árabe? No. Vale. ¿Y dónde está? Se quedó en casa de Ali. Pues voy allí. ¿Qué ha pasado? Una cosa. ¿Puedes tirar esto, por favor? Claro. Esto. ¿Qué hay aquí dentro? Nada malo. Es como si estuviese oliendo queso podrido o algo así. Huele fatal. Es caca de Belén. Ya veo. ¿Habéis tenido un bebé? No. Es que no es nuestro. Es como si le hubiese traído una cigüeña, algo así. Nos lo dejaron en la puerta en una cesta. ¿En una cesta de mimbre, de picnic? Sí, de mimbre. Ajá. Así fue. Nos dijo... Si nos podíamos quedar con la niña unos días y yo le dije que, claro, que era más que bienvenida. ¿Cómo no? Es surrealista. Si tienes una cesta, tú también te puedes quedar, ¿eh? Sin problema. No. Entonces, nada. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Ahora qué? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bien. Estaba... Estaba en la panadería. Pero tengo que despertar a los chicos y hacerles el desayuno, que se hace tarde. ¿Qué tal, Chae? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo está? ¿La puedo tutar? Pues claro que sí, hijo. Claro. Vale. ¿Cómo estás, Dery? Bien. Ya me trata de tú. Qué bien. Ay, y... Bueno... ¿Y qué estáis haciendo aquí vosotros? ¿Está Árabe en casa? Chae tiene que hablar unas cosas con Árabe y con Ali. Pues sí, sí que están. ¿Por qué os quedáis aquí fuera? La casa está un poco desordenada, pero es normal por las mañanas. ¿Ha pasado algo, Onder? No. Pero si fuera así, ellos lo arreglarán. ¿Verdad que sí? Esperamos aquí fuera, Derya. Ah, vale. Voy a despertarlos entonces. Mira, no hemos venido a causar problemas, sino a arreglarlos. ¿Vale? ¿Qué? ¿De qué te ríes, hijo? No hagas el tonto, por favor. No hagas eso, por Dios. Derellos. Madi. Duru. 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 Ven. Ven aquí. Anda, ven. Madi, acércate más a mí. Ven aquí. Duru. Anda. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué es lo que haces tú, tío? Te has cargado la mejor parte. ¡No has sido tú! ¿Por qué me pegas? ¡Has sido tú! ¡Has cargado! Me voy a dormir otra vez. No pensaba que eras Mavi. ¡Venga ya! No pensaba que tú eras Duru. ¿Pero qué os pasa, chicos? Buenos días. ¿Qué es todo este alboroto? Mamá, hoy no hay clase. ¿Quedes cerrar la puerta? Arriba, chicos. Char está aquí y os está esperando fuera. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ciertos los dos! El chico ha venido hasta aquí. Como intentéis pegarle o algo, os pego un zapatillazo. A ver si así aprendéis a comportar. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Sí, mamá. Mira cómo me habéis puesto. ¡Qué paciencia! ¡Venga! Papá, qué buena pinta. Iba a hacer una tortilla, pero no había queso. ¿Por qué te has molestado? Lo hubiera hecho yo. ¿Por qué te esfuerzas? Venga, hijo. Nuestros desayunos están contados. Quiero hacer todo lo que no he hecho contigo, hijo. Todo lo que me he perdido todo este tiempo. Hay que aprovecharlo, ¿no crees? ¡Ah! Papá, lo he olvidado. Se acabó, lo he borrado. ¿Por qué me voy a morir? Eres tonto, papá. ¿Qué ha dicho el médico? Que tenías muchas posibilidades. Ya verás, va a salir todo genial. Todo va a cambiar y va a ser bonito. Créeme, todo va a salir bien. No sé. Es el médico. Cógelo, cógelo. Venga, responde. Sí, Gemma. Dime, dime. Vamos a tener que analizar a algún otro familiar, Kenan. El tejido de Berk no es compatible. Gracias. ¿Qué te ha dicho? Hijo, sé útil por una vez. Haz algo útil por una vez en tu vida. No dejes morir a tu padre así como así. Haz algo. Vale, toma, que aproveche. ¿Cuántas veces se ha despertado? Es un bebé, ¿qué esperas? No nos va a pedir permiso para llorar. Entiendo. Venga, vete a dormir. Yo me quedo con ella. Tú descansa, te lo mereces. Maldito sea tu padre. Vino Chari. Antes, hace un rato ya. ¿Vino Chari? Vino preguntando por Árabe. Pero estás con Ali. ¿Qué? ¿Fue a casa de Ali? ¿Qué pasa? Niña. Al menos lávate la cara. No podéis estar enfadados conmigo, ¿vale? Todos jugamos según las reglas. Pero queréis aprovecharos de eso para alejarse y no de mí. Y eso no está bien. Me niego. Seguid, chicos, sin problema. Nosotros estamos aquí cerca. Buen provecho, Deria. ¿Te ayudo con algo? No, no, tranquilo. Vosotros seguid. ¿Tú metas en todo? Eso. Eres un entrometido. Bueno, pues eso. Si si no quiere alejarse de mí, perfecto. Que se aleje. Pero si sois vosotros quienes queréis alejarla de mí, tendremos un problema. Así que... Será mejor que os acostumbréis a verla conmigo y ya está.